Hola, soy Seba, principalmente conocido como Sebota de forma online, quería anunciar de que he abierto un Patreon y Gofi. Pero antes de empezar, quería agradecer por el apoyo que ha tenido el canal los últimos meses. Eso me motiva demasiado a seguir haciendo cosas. Patreon. Si deseas apoyar, eso me ayudaría demasiado a seguir, como dije anteriormente. Beneficios. Si deseas comprar la suscripción de seguidor, tendrás como beneficio ver tu nombre al final de cada video. Si deseas comprar la suscripción de mega seguidor, tendrás como beneficio ver tu nombre al final de cada video, ver avances de animaciones nuevas y recomendar un personaje para futuras series. Kofi. Kofi tiene los mismos beneficios de Patreon, pero si deseas donar para ayudarme a volver lo que hago en un hobby, me serviría de mucha ayuda. Y si estás considerando en ayudarme, lo agradecería infinitamente.